No, no me ha hecho ninguna gracia, no, simplemente yo le dije que todos eran iguales, que en el momento que ella a lo mejor hablara mal de mí, hombre, que ahí estuviera él, pero si ella va en son de pan, yo me alegro. Perdona un momento, en son de pan, ¿no? Va en son de pan. Hombre, que ahí estuviera él, pero si ella va en son de pan...